Bueno, vamos a grabar acá. Estamos con el Sanzuya 1999. Un saludo a Carlitos Vivanco, de Perú. Un saludo a Charly, para vos y tu familia. Y el seguidor. Abrazo, Charly. Aguante, Perú. Su guerra contra los corruptos. Aguante, Perú. Aguante, Perú. Perú. Una dulce. Una dulce. La BLN96. Como las mejores JBL. Soy, pero mejor también. La Biblia. Una dulce. 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 Gracias por ver el video.